Hashtag why 13 reasons why La verdad es que esta serie no me gustó Bueno, obviamente Selena Gomez fue la que dio el varo para que esta serie fuera y existiera La verdad es que es mala y mediocre Y tengo tres razones, porque yo no quiero extenderme tanto como a la perra serie que hay La primera razón, personajes mediocres bidimensionales Muchos dicen, ay si me identifique con ese personaje Obviamente, porque es un personaje vacío y tú lo estás llenando No me malentiendan, la verdad es que los actores son muy buenos Pero la verdad es que su desarrollo no es bueno Como yo le había dicho, la segunda razón es un poco más fácil de entender Quisieron hacer 13 episodios para hacer highlight de las 13 razones Por las cuales esta niña estúpida se suicida La verdad es que se me sintieron muy forzados, muchos de ellos Y muchos de ellos tienen un ritmo muy muy lento Y es algo que no soporto en una serie que tuvo suficiente dinero como para hacer algo bueno Y no lo hizo Y lo que más me cala, lo que más me emperra de esta serie Es el mal desarrollo que le dieron a Hannah Baker Porque esa madre, por cierto, no tiene depresión Yo tuve 9 meses de depresión y no me daban ganas ni siquiera de salir de mi cama Esa madre no tiene depresión Yo tuve 9 meses de depresión y créanme, yo no tenía ni ganas de salir de mi cama Y esa madre va a la escuela con su sonrisita pispireta y todo su desmadre Sale a tomar café Sale a tomar café, muchas gracias Javi Y aparte ve a su amiga siendo violada por un cabrón Y no hace nada, díganme ese desmadre Que pedo con esa morra, tiene pedos Esa morra nada más es una adolescente Como explicó Sigmund Freud en su teoría de las fases de psicosexualidad Lo siento es que tengo pedos para hablar Ella simplemente es una adolescente en su etapa genital Y eso es la consecuencia de su etapa de latencia Lo cual es la creación de su propia forma de ser Y está en su etapa de adolescencia tardía Que también es la búsqueda de sí mismo Pedos de prepos En resumen, me cagó 13 Reasons Why Es una opinión muy muy personal Ustedes pueden hacer su propia opinión Vayan a ver 13 Reasons Why y van a ver los puntos que les dije O si les gustó, déjenlo en los comentarios y denle like Si tampoco les gustó, pueden dejar un comentario y darle like Nunca te va a costar nada Muchas gracias por verlo Espero que les den like, que lo compartan Eso me daría un chingo de paro Y creo que voy a subir videos un poco más seguido de lo que creen No sé, tal vez hable de la adolescencia y de la depresión en algún otro video Y no lo sé, muchas gracias por verlo esta vez De acordarle Javi ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!